Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, familia. Ya es miércoles 10 y les saludamos con mucho cariño para la versión de Tu Opinas, el interactivo de CDN en el que ustedes son los protagonistas. Bueno, son los protagonistas siempre, pero en este, sus voces, sus voces en vivo son protagonistas. ¿Qué día este? ¿Qué día? Es un día de mucha tensión porque ayer, de paso, interrumpimos el programa en un momento para conectar con el Senado. El Senado aprobó la extensión del estado de emergencia, pero hoy en el Congreso y exactamente del lado de los diputados ocurrió lo que teníamos, que se cautizara el momento y que no pudiesen ni siquiera reunirse en este caso, como pasó. El ministro de Salud Pública ya antes había dicho, consideramos necesaria la extensión de un plazo de emergencia. Muchos sectores están diciendo, bueno, hoy se ha sumado el empresariado, el CONEP, consideramos necesaria la extensión de un plazo de emergencia. Pero muchos otros consideran que no, consideran que podríamos estar ante una manipulación del estado tendente a aprovechar el momento preelectoral. No me sumo, no me sumo a esa lista honestamente, pero en una sociedad en la que ya el descreimiento de la clase política se convirtió en algo del día a día, pues ahí está. Tenemos también una oposición haciendo su trabajo y en el Congreso haciendo una representación. No tengo que decir más argumentos que aquí abrimos la línea telefónica hace dos días y ustedes votaron porque no se extendiera ese plazo de emergencia. Así que así está la cosa. El viernes volveremos al Congreso, el viernes volveremos a estar atentos a lo que los diputados puedan votar respecto a cuál es el futuro del país en un momento de manejo de pandemia. Y vamos a hablar ahora de salud porque el ministro de Salud Pública ha calificado como una insensatez las críticas de la oposición diciendo que ese ministerio está manipulando las cifras para justificar la extensión de un periodo de emergencia. Tenemos el trabajo de Óscar Guérez a propósito del informe de hoy. Los casos de contagio de coronavirus han aumentado a 20.808 y 393 son nuevos casos del día de hoy. Rafael Sánchez Cárdenas defendió la transparencia de las cifras que presenta ese ministerio sobre la presencia del COVID-19 en el país ante las críticas que hace la oposición política. El ministerio está haciendo su trabajo. La gente lo sabe en la calle porque estamos y seguiremos haciendo los operativos porque el COVID-19, la epidemia no ha pasado. Está ahí, por tanto, todos los trabajos que hay que hacer para contener los casos hay que seguir operando exactamente como se hizo en San Francisco de Macorís en un momento trágico de la circulación comunitaria. El funcionario insistió en que la participación ciudadana es clave para la disminución de los casos positivos de coronavirus. Mantener el distanciamiento físico sigue siendo en todo el mundo el arma principal para mantener alejado al COVID-19 reduciendo significativamente el número de contagios. Es un arma vital si queremos mantener el COVID-19 bajo control. En la última jornada, las autoridades reportan que los contagios por COVID-19 ya suman 20.808, de los cuales 393 son contagios nuevos. Las muertes ascienden a 550 y los recuperados aumentaron a 12.318 personas. De los pacientes confirmados, 2.609 están en aislamiento hospitalario, 5.331 en aislamiento domiciliario y en cuidados intensivos, 117 pacientes. La mayoría de estos concentrados en el Gran Santo Domingo, Santiago y la provincia de Duarte. El total de ocupación hospitalaria asciende a 34.9% y el de UCI 34.1%. De manera que continuamos con un balance aceptable entre el crecimiento y desarrollo de la epidemia y la capacidad de la infraestructura hospitalaria, pública y privada de nuestro país. En el Gran Santo Domingo se concentran 10.983 del total de los pacientes confirmados con coronavirus, de los cuales 5.197 se encuentran en la capital y 5.786 en la provincia de Santo Domingo. En la última jornada se reporta la realización de 1.935 pruebas PCR. Con esa suma se llega a un total de 100.035, de las cuales han sido descartadas 79.227, para una tasa de positividad de 17.34% de las pruebas procesadas en las últimas cuatro semanas. Oscar Guedes, CDN. Ahí está. Esta mañana nosotros estuvimos entrevistando aquí a uno de los principales asesores de salud, bueno, el MAS, del gobierno. Y él decía, no deben asustarse cuando ven que tenemos más casos positivos en un día. Simplemente se aplicaron más pruebas. Y eso es porcentual. Sin embargo, hablando de ese porcentual, de todas maneras lo de hacer suficientes pruebas, en la última semana he estado sometido a cuestionamientos. Recuerden que ayer dijimos, ayer, antes de ayer, se había caído a menos de 2.000 pruebas por día y la promesa del Ministerio de Salud había sido siempre tener por encima de 2.000 pruebas. Tenemos información de primera mano aquí en CDN de que uno de los tres laboratorios autorizados a hacer pruebas PCR ya no tiene, no tiene pruebas, no tiene pruebas hace un mes por lo menos. Una fuente confiable nos ha dicho que el laboratorio Patrias Arribas no ha podido en las últimas 4 o 5 semanas realizar pruebas PCR. Y quiero citar, dice, no la estamos realizando, solo estamos haciendo la prueba rápida, según lo que nos ha informado uno de los representantes. Indicó que se encuentran a la espera de que lleguen nuevas pruebas, pero no tienen conocimiento de cuándo van a estar disponibles. Laboratorios Patrias Arribas fue autorizado a principios de abril para la realización de las pruebas PCR para diagnosticar el COVID-19. Pero al parecer el laboratorio solo duró un mes realizando pruebas. Conforme al personal lleva un mes y medio sin el equipo, el kit, de poder hacerla. CDN también ha tenido información de que en el laboratorio Plaza de la Salud las pruebas que tienen disponibles solo las están haciendo a pacientes internos y que llegan a la emergencia por las dificultades que tiene conseguirlas. Informaciones suministradas a este medio dan cuenta que el laboratorio de referencia no ha tenido inconvenientes para hacer la prueba PCR, pero sigue siendo extenso el tiempo de espera de los pacientes que solicitan hacerse la prueba de COVID-19. Nosotros en los últimos días hemos visto la presión entonces de si las autoridades están siendo eficientes en la identificación de casos y ágiles según el periodo en el que estamos. El periodo en que estamos es una reapertura de la economía que implica que más personas que puede que no saben tienen COVID estén haciendo un contacto comunitario con otras personas y eso extienda, extienda más casos. Quiero preguntar a nuestra audiencia, a nuestra teleudiencia, si cree que hay manipulación de las cifras de COVID-19 con el interés de que se favorezca el estado de emergencia durante más tiempo. ¿Cree que hay manipulación de las cifras de COVID-19 para favorecer la extensión del estado de emergencia? Quiero escuchar a nuestra gente hablando sobre esto en la tarde de hoy. Para eso abrimos la línea 809-683-8785. También 809-683-8786 aquí en los estudios directamente de CDN. Señores, hay mucha tensión con esto. Ya nosotros no queremos volver atrás. Queremos que continúe la desescalada. Una fase 1 preparó para la 2. Una 2 se supone que tiene que estar haciendo la 3, el camino para la 3, pero cuando uno ve cómo se contagia el COVID-19 y cómo estamos todos ya en la calle, dice, o todo lo que me dijeron no era cierto o definitivamente tendremos más contagios. La gente lo que ha hecho es perderle el miedo al contagio. En la medida en que ya se habla de que los casos no son graves y que les repiten, bueno, el que le ha dado no se ha muerto o los que han tenido COVID son un número mínimo. Lo cierto es que estamos en medio de una pandemia que no es un juego, pero República Dominicana yo creo que por la gracia de Dios en el peor de los casos no hemos tenido la peor manifestación. Esto pudo ser peor, cuando yo me he metido a un barrio y he visto cómo se vivía y en un momento en que uno estaba obsesionado con el cuidado, tú dices, pues no, pues no, pues no. Vamos a la línea. Buenas tardes, gracias por la llamadita. Ahí se cayó, pero continuamos en la línea de una vez porque tenemos más llamadas, tenemos el panel lleno, según nos dicen. Así que estamos. Buenas tardes en la línea. Sí, buenas tardes. Te escucho. Sí. Le habla a Celina Guzmán de Santo Domingo Norte. Cuéntame, Teresita. No, Ceneida Guzmán. Ceneida Guzmán de Santo Domingo Norte. Ceneida, ok. Cuéntame, Ceneida. Sí, mi amor. Eso de que hay manipulación de COVID-19, eso es mentira. Eso es mentira. Porque no hay manipulación. Porque un ministro de salud pública no va a dar cifras siendo manipulada. Y el gobierno de Danilo Medina está trabajando a favor del pueblo dominicano. No hay manipulación. No hay... El gobierno no tiene por qué hacer manipulación. Porque es la pandemia mundial. Y es que por qué hay manipulación en Nueva York, en España, en Europa y en todos los países. Cuba, que tienen muchos más contagios que aquí. Porque todos aquí los politizan. Porque todos los politizan. Y van a ver que el día 5 va a ganar Gonzalo Castillo. Gracias, Ceneida. Seguimos con la llamada de una vez. Esta es la acusación que está haciendo el PRM. De que el gobierno está haciendo una manipulación para conseguir que continúe el estado de emergencia. ¿Ustedes creen que eso es así? En la línea les escuchamos. Buenas tardes. Buenas tardes. Hola. Bien, gracias a Dios. Oye, sí, yo entiendo que sí, que hay manipulación. ¿Por qué? De las cifras. ¿Por qué consideras que sí? ¿Por qué hay manipulación? Claro, porque es una estrategia política del gobierno para mantener a la oposición en sus casas. Confinadas en sus casas, sobre todo en horas de la noche. Mientras que el gobierno anda de noche haciendo campaña de noche y todo el mundo recogido en su casa. Los números, yo no te voy a decir porque la verdad la pandemia está. Pero de ahí a estar dando cifras y datos que no se correspondan con la realidad es otra cosa. Buenas tardes. Gracias por la llamada. Vamos a continuar escuchándolos. Muy buenas tardes. Hola, ¿estamos en la línea? Hola, buenas. Quiero saber cuál es tu opinión del tema. Sí, bueno, mi opinión del tema es algo más como... Yo no puedo creer en realidad que me vayan a decir a mí que ahora mismo están teniendo unas 1.090 pruebas, por lo menos solamente del día de ayer. Y, o sea, solamente tratando de hacer el cálculo de la cantidad de pruebas que se hacen. Eso vendría como siendo casi... El que se ha hecho la prueba sabe que usualmente mandan un vehículo a tu casa o cosas así. Y pasete mil pruebas al día. Ahí no te estoy diciendo que pueda haber manipulación real de lo que está pasando, sino más como... ¿Se fue la llamada? Un tipo de... ¿Restricción? Real... Realidad modificada. Ok. Bien, pues muchísimas gracias por la llamada. Seguimos escuchando a nuestra gente con el tema de hoy. A propósito de que se busca la extensión del periodo de cuarentena y con eso el estado de emergencia, ¿verdad? El supremo estado de emergencia. Ustedes consideran que las cifras de salud pública no son reales, como señala la oposición. Buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿Estamos en la línea? Usted está en el aire. ¿Puede hablar? Muy buenas tardes, buenas tardes, mi corazón. Hola, cuéntame. Muchas bendiciones para usted y para Victorino. Muchas bendiciones y mucha salud. Gracias, gracias. Mi corazón... Yo quiero... Mi opinión es medio china de la instancia Isabelita. Yo quiero... Yo lo que siempre yo le pregunto a las autoridades, si el COVID es de noche, ¿qué anda? Porque yo digo que después que usted en el día acepta que siete gente se metan en un carro público, usted no puede venir con el cuento ni que a quererlo trancar de noche. ¿Por qué? Porque las autoridades tienen que andar en la calle mirando lo que se está pasando. Entonces, a una gente ya que está, vamos a poner contaminado del COVID, ¿usted lo va a trancar en cuarentena de noche? No, yo no estoy de acuerdo. Pero te quiero preguntar algo. No estoy de acuerdo que pongan un toque de queda más, porque ya está bueno. Te quiero preguntar algo, te quiero preguntar algo. Porque la gente que vía anda por su cuenta y las autoridades no hacen nada. ¿Me escuchas? Me escuchas, te quiero preguntar. En los carritos públicos se supone que ahora solo deben ir cinco personas. ¿Tú has visto los carritos con siete personas? ¿Se están montando siete? ¿Sube el retorno, por favor, director? Son cuatro atrás que montan, cuatro atrás y con el chofer son tres adelante. Pero eso era en condiciones normales, ahora mismo no lo están permitiendo. No, ahora lo están, ustedes salen a la calle y usted lo está... Cuando me llame, díganme si ustedes están viendo eso. A correr la calle. Yo no he visto eso. ¿Y usted lo ve que es así? La gente no lo acepta. Porque los mismos pasajeros no lo están aceptando, porque saben que eso también es un contagio. Cuando los pasajeros ya se ven en una condición que no encuentran transporte, se suben todos como abejas en los vehículos. Ok, ok. Gracias por la llamada. Yo quiero que ustedes me ayuden a saber si eso es cierto o no. No es que esté dudando de ella, pero si eso se está dando, pues es peligroso y hay que comenzar a rectificarlo y a reorientarlo. Denunciarlos, denunciarlos. Así se resume. Buenas tardes, en la línea. Buenas tardes. Hola, te escucho. Germán Durán, de Los Alcarricos. Cuéntame, Germán. No es verdad que están montando. Están montando nada más un solo pasajero adelante y tres atrás. Ok, ok. Y no lo montan sin macarilla. Y es mentira que se esté manipulando. Lo que pasa es que la oposición siempre va a tener un tema para hablar. Cuando se comenzó el COVID, decían que era el gobierno que estaba inventando lo del COVID. Sin embargo, no hemos dado cuenta que no, que eso va a nivel mundial. Hábleme un chismas fuerte. Yo no sé si yo estoy como medio sorda o el retorno me lo bajan. Digo que eso es mentira, que no están montando siete pasajeros. Esa parte te oí, esa parte te oí. Y gracias por el aporte. Están montando uno adelante y tres atrás. Y dime del tema de hoy. ¿Tú consideras que en salud pública hay algún tipo de manipulación de los informes que se están presentando diariamente? No, no hay ninguna manipulación. No hay ninguna. Lo que pasa es que la oposición, la oposición lo que le ha dado miedo es el avance del candidato oficial que ha venido subiendo y el otro ha venido bajando. Ese es el problema. Ahí hay que estar el temor. Bien. Gracias por tu llamada. Gracias por la llamada. Tenemos la línea abierta. 809-683-8785 y también el 809-683-8786. Seguimos con llamada. Buenas tardes. Buenas tardes, Ari. ¿Cómo estás? Hola, hola. Estamos de ánimo. Con la bendición de papá Dios y no nos ha dado COVID. Así que estamos bien. Así que tenemos que seguir con la bendición de Dios, que no nos de COVID. Cuéntame, a ver, tu opinión del tema. Sí, en cuanto al tema, sí lo están politizando. Lo están politizando, ¿tú consideras? Sí, porque yo escuché al doctor Mario Lama, el de la Z, que dijo que cuando el presidente iba a hablar, o raro, eso es raro, que no hubo ni una sola muerte, ni un solo infectado. Pero era cuando el presidente iba a hablar. Ahora, como quieren, 17 días, quieren alarmar a la población, de que hay un millón, de que esto, que lo otro. Entonces, él dijo también que de día nos montamos cinco y seis en un carro y de vuelta a la casa y todo el mundo está haciendo lo que le da la gana. Entonces, el COVID nada más está de noche. ¿Eh? Dígame a ver, Ari. Ahí vamos. Gracias por tu llamada. Gracias por tu llamada. Lo que yo pienso personalmente del tema de la noche es que la gente en la noche sale a hacer church. En el día salimos porque tenemos que trabajar. En la noche lo que se quiere abrir ya es la diversión. Aunque hay muchos negocios que necesitamos que abran, porque ellos también son una economía que la sociedad necesita, una economía que opera de manera legal, una economía que necesita oportunidades. El dilema es este. El dilema es si ahora ponemos en juego algo o no, abriendo la diversión. Porque la noche es para la diversión, para comer, para trabajar, para ir allí a hacer diligencias básicas. El día ya tiene los negocios que hacen falta abiertos. Pero la verdad es que si usted conoce al dueño de un chimi, de un restaurante o de algo que tenga que ver con la nocturnidad, sabe que están todos con la soga al cuello. Y ellos también son nuestros. Hola, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Buenas tardes. Te escucho. Con el tema de hoy, cuéntame. Sí, sí. Mire, es Santiago Rosario de Elia Piña. Mire, yo puedo decirte lo que sí, que sí, que no es la primera vez que lo están haciendo. Siempre, siempre lo han hecho. Eso siempre se hace. Ustedes van a ir aquí al 5 de julio. Él se con la boca, él se va a inventar miles y miles diarios. Solamente con la boca de él se lo va a inventar. Eso yo, usted puede estar segura que sí, porque yo no lo sé de memoria eso. Bien. Gracias por tu llamada desde Elías Piña. Yo tengo una cita ahora de que cuando todo se apertura yo quiero conocer a Elías Piña. Ese es uno de mis destinos. Ay, señores, la agenda de uno para cuando todas las libertades se permitan, incluyendo la económica, ¿verdad? Porque cuando todo esto se abra, usted no se va a dar todos los risos que usted quiera, porque también hay que agarrar el bolsillo. Así que, cuando se abran todas las libertades, mi lista es muy larga. Buenas tardes. Sí, buenas tardes. Hola, te escucho. Sobre el tema de hoy. Sí, Fran Mojica, de los tres brazos. Dime, Fran. Mira, en cuanto a lo que dio la señora de los choferes, eso es falso. Los choferes lo que montan es un pasajero adelante y tres atrás. Y tres atrás. Pero con el tema del locutor de la lotería, el ministro de Salud Pública, que es una lotería que carca, claro que están utilizando eso como, están utilizando eso, un tema político. Si tú te fijas, los casos habían bajado. Así que uno se va acercando a las elecciones, van subiendo los casos. Y de aquí al día 5, vamos a tener por lo menos 70, 80 mil casos. ¿Por qué? Porque ese es el método que están utilizando para amedrentar al votante a que no asista a la surna ese día. Eso es una cosa que eso está claro. Eso no hay que invertir. Pero yo no creo que convenga que no vaya la gente a votar. ¿A qué le conviene que la gente no vaya a votar? Vamos a ver, explícame. No. A ellos les conviene amedrentar al votante para que el votante no asista, pero ellos van a buscar a su gente. Ok, ok. Ellos van a buscar a su gente. Pero nosotros también, la oposición, tenemos a nuestra gente identificada para salir a buscarlo. Lo que pasa es que ese es el plan que ellos tienen. Yo te voy a amedrentar, yo te voy a amedrentar, yo tengo las almas, pero yo no sé que tú estás mal. Entonces yo quiero amedrentarte a ti para que tú bajes los brazos y pelear yo solo. Bien, pues muchísimas gracias. Gracias por tu llamada. La gran logística, eso que llaman la gran logística del día de las elecciones, la logística es quien consigue llevar más gente a votar. Llevar. No la listita, llevarlo a votar. Buenas tardes. Te escucho en la línea. Sí, buenas tardes. Hola, cuéntame de la pregunta de hoy. ¿Tú crees que hay manipulación en las cifras de salud pública? Sí, muy buenas tardes. Te escucho. ¿Me oyes? ¿Estás en el aire? Sí, le hablo de Tania Rosario. ¿Qué dijo? De Tania Rosario le habla. Ah, ok. Hola, hola. Te escuchamos con la pregunta del día. Sí, no creo que le estén manipulando, porque lo que pasa es que en este país le están politizando la situación, le están pensando en la salud del pueblo. Nuestro país no es ni del PLD, ni del PRM, ni del PRCC, ni ningún partido. Es la salud del pueblo que estamos jugando. Entonces, ya esto se está pasando de la raya, que el Ministerio de Salud está manipulando la prueba, pero no lo creo que se hace. Yo creo que nuestro pueblo no es del PLD, ni del PRM, me parece ser, es la salud del pueblo. Eso creo yo. Muchas gracias y que pasen buenas tardes. Gracias por tu llamada. Hay una versión por ahí de que casi ningún país, ya ningún país se encuentra en cuarentena. Eso no es cierto, eso no es cierto. Los países que han levantado su cuarentena son países que tenían COVID dos meses antes que nosotros, un mes antes que nosotros, y por eso el manejo de la pandemia ya está en una etapa distinta. Pero, caramba, la verdad es que se dividen las opiniones. ¿Y de qué manera se dividen? Seguimos en la línea. Buenas tardes. Buenas tardes, Adi. Hola, cuéntame de esto. Sí, mira, desde Santiago te habla Lidia Delgado. Y sí puedo decirte que es política. Es política porque ayer solo yo vi en un hospital que se hicieron unas pruebas que nunca la había visto. Trabajo en el mismo hospital. No te voy a dar muchos detalles. Por otro medio te lo podría dar. Y en lo que tiene que ver con los carros, vivo en Bellavista. Tú conoces Bellavista, porque yo sé que estoy aquí, incluso amiga de mis hijos. Y yo duré esperando porque pasaron cinco autos. Y los cinco iban con dos alante y cuatro atrás. ¿Ah, sí? Sí, soy psicóloga. Y te puedo decir que eso lo viví en el sector de Bellavista. Dos alante y cuatro atrás. Esperé cinco carros. Porque yo dije, no, yo no me monto hasta que no pase uno que yo pueda hacerlo. Y así hay otras rutas. Estamos hablando de los carros públicos, ¿verdad? Están otras rutas. Estamos hablando de los carros públicos. Sí, de los carros públicos. La B, la A, la RPA y esos conchos están juntando. Porque yo lo vi. Yo lo viví. Y en lo que es política, sí, Adi. No quiero entrar en muchos detalles. Quizás si tú después, de una manera personal, yo te podría explicar más por qué yo te digo que sí es política. Gracias, Adi. Y buenas tardes. Gracias, gracias, Lilian, por la llamada desde Santiago. Ay, ay, ay. Pero yo pienso que los AMET en la calle están supuestos también a monitorear eso. Porque eso es muy serio. Y está muy claro el código. So pena de que pueden detener a cualquiera que los viole. Muy buenas tardes. Continuamos en la línea. Buenas tardes. Hola, cuéntame del tema de hoy. Yo creo que, si son poco honestos, son los peleleístas. Porque ellos sí, realmente, le están sacando provecho a la pandemia. Ellos sí la han politizado, ¿verdad? Pero como son poco honestos, quieren cargarle el dado al PRM. Bien. Gracias por tu llamada. Señores, continuamos con más. No se me muevan. Seguimos luego de la pausa hablando de esto y otros temas más de interés. Así que en breve, en breve seguimos.